¡Aquí vamos! León muy poderoso Se encontraba dormido Pasó un conejito Que era su vecino Pero por accidente Se tropezó con él ¡Lo siento, señor León! Dijo y se congeló ¡Fue solo un accidente! La persiguió Y su cola golpeó ¡Te tengo! ¡Y yo te cerraré! ¡Oh, señor León! ¡Perdóneme esta vez!